Que mañana, que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana, un programa conducido por el maestro Ariel Rodríguez Palacio Buen día, buen día, buen día, buen día Espero que estén muy, pero muy bien Energía en este lunes, que hay que ponerle en serio capochón en el aire ¡Epa! En dos tiempos el mini, eh Espero que estén muy, pero muy bien Que hayan pasado un lindo fin de semana Acá estamos, eh, con todo Hoy hay muchísimas cosas La cocina completita Hay alfajores de membrillo, de dulce, de leche, glaseados Así que ricos alfajores caseritos Sí, son tipo los cordobeses Así que vamos a hacer alfajores hoy tipo cordobeses Después vamos a hacer pollo, una especialidad del gendarme Que después en un ratito se las contamos Es un pollo a la lata, con el baile de la lata Con el baile de la lata que hacen gendarme Si tu viejo zapatino Buen día, gendarme, buen día Venga, saludar, venga Muy bien Haga el baile de la lata como me mostraba hoy Que bajaba, a ver Si tu viejo zapatino Muy lunes, muy lunes Bueno Buen día, ¿cómo le va? Con gracia no había, ¿no? ¿Todo bien? Ponga el micrófono ahí Ponga el micrófono ahí ¿Cómo está? Bueno, hoy nos va a hacer después el baile de la lata Y nos va a cantar la canción de la lata ¿Cómo respira? Parece que tiene un pulmotor ahí Está muy grueso Está muy grueso, no le entra el aire ¡Ay, por favor! Hoy, entonces, hacemos el pollo a la lata ¿Le gusta esa receta? Sí, está muy buena ¿Le gusta? Bueno, muy bien Despídase, pero vaya bailando el baile del zapatero Vamos, a ver Es lo que podemos Presupuesto no hay mucho Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy así Vos estás pensando, ¿qué hay hoy? La mesa está full Está Daniel Gómez Rinaldi ¡Maya! Están ahí con todo Hay sartenazos Así que, hoy tenemos de todo en la mesa Está la locutora más conocida La que más temprano se levantó Desde las ocho ¡Combate! ¿Cómo le va? Bien, muy bien ¿A qué hora se levantó? A las siete hoy A las siete Bueno, por suerte vive cerquita Y puedo llegar bien, ¿eh? Eso está bueno Muy, muy, muy bien Buen día, buena semana para todos Muy bien Ahí está, combate para ella Esto es combate Muy bien Muy bien Entonces, sí, pollo a la lata Sí ¿Cómo ves? Buenas guarniciones Voy a hacer una guarnición de un pastelito de quinoa y polenta Que está muy, pero muy bueno para acompañar el pollo Vamos a estar haciendo los alfajorcitos cordobeses Así que hay un montón de cosas para hacer Unos bastoncitos de espinaca Mucha, mucha cocina Hoy es día de Doc Stoll Hoy estamos con toda la actualidad con el Dr. Stoll Del COVID Las vacunas ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuáles llegan? ¿Para cuándo? ¿Habrá rebrote? ¿No habrá rebrote? Todo lo que hay que hablar con el Doc Y sobre todo el tema del día es enfermedades del corazón y vasculares ¿Qué son? ¿Cómo las prevenimos? Todo que lo cuenta el Doc Stoll A la vuelta, después del corte Ya viene el doctor Ya volvemos Chau No te muevas, ya seguimos en Qué Mañana, séptima temporada Arrancando la semana En qué mañana Seguimos en Qué Mañana, séptima temporada Muy bien, muy bien, muy bien Qué linda mañana Estamos con todo, señores Ya se viene el Doc Stoll Hoy vamos a hablar de enfermedades del corazón Y vasculares Todo sobre estas enfermedades Y desde ya del COVID Creo que vale la pena que el Doc nos cuente Cómo está lo de las vacunas Qué diferencias hay Así que vamos a hablar un poquito de las vacunas ¿De acuerdo? Muy bien, estamos acá con todo Buen día, Caluca Antes no la saludé Discúlpeme ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Está rojita, está Tomás Sol Tomás tesol, ¿no? Sí, charlé con mi hermana abajo del sol un ratito Pero un ratito, ¿eh? De 10 a 11 de la mañana Pero escúcheme Fue festejando el cumple de su papá De papá, sí Le mando un beso, un feliz cumpleaños Y yo sé todo lo de su vida ¿En serio? No se acuerda que hablamos un montón Usted toma algo para dormir y habla Y después no se acuerda lo que hizo a la noche Perdón, usted tuvo cumpleaños también en su familia Yo tuve cumpleaños de mi sobrina y de mi vieja Y de mi mamá Lo vimos Con distanciamiento, con todos nos juntamos Dispos Sí, bueno, hicimos una comidita para festejar los no muchos años de mi vieja Joven, joven Cumple igual que mi padre 7-5 cumplió Ella dice tres cuartos del siglo ¿Cómo pasó esto? Bueno, no pasó Estás así que está muy bien Igual que mi padre Igual que su padre Sí, igual Mi mamá igual tuvo la suerte que nosotros nunca le matamos los pescaditos Che, va, se va a hablar de ese momento de mi papá Papi Escúcheme, su papá y su mamá Sí Ellos están Conviven Conviven, están casadas Son una pareja de hace 50 años ¿Festejaron los 50 años? Sí, sí, sí Ah, bueno ¿Llegaron a poder hacer una fiesta? No fiesta, pero hubo Una reunión familiar con los seres queridos Muy bien, muy bien Bastante bien Dormen en camas separadas ¿Desde hace mucho? Sí No sé por qué lo estoy contando Pero yo no le pregunté nada de la cama Pero usted siempre va al mismo tema Bueno, cuéntenos entonces No, porque para durar tanto una pareja Bueno, han decidido hace un tiempo largo Cada uno en su habitación ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto tiempo hace? Unos 10 años más o menos Ah, pero se llevan bien, ¿no? Muy bien Ah, bien Tienen una buena relación Sí Pero cada uno tiene su espacio En su habitación se visitan Se fueron ustedes ¿Le quedaron las habitaciones? Y es más cómodo Exactamente Pasó eso Cuando nos fuimos yendo Dijeron, ¿por qué no abrimos? Bueno Bueno, está bueno ¿Por qué estoy contando esto al aire? ¿En qué mañana? Y no sabemos Porque acá cada uno cuenta Lo que le pasa por su vida Es una familia Así que bueno Bueno, me parece bien Calu Gracias ¿Tienen algún animal de compañía? No No, no tienen Después de los peces No quisieron nada más Bueno, los peces Lo que pasa Que son un laburo bárbaro Tenerlos, ¿no? Por eso A veces es mucho trabajo Mucha plata No es Usted hizo el trabajo Como si le hubieran llamado al padrino Vamos, venga Y chau Pero fue sin querer Fue tremendo Fue tremendo Bueno, cosas que pueden pasar Le mandamos un beso a su papá Yo le mando un beso a mi mamá A mi sobrina A todos los que cumplen años Esta semana tenemos un cumple Que hay que llegar a esa edad Acá en la mesa hay cumpleaños Hay alguno que va a cumplir unos cuantos anitos ¿Llegará o no llegará? Esperemos que sí Esta semana les festejamos el cumpleaños Por favor Sopla la velita Daniel Gómez Rinaldi Llegaré por la edad o no Llegaré Vamos a ver A cruzar los dedos Daniel Me quiero muchos regalos Hay gente que me está mirando Me manda regalos por favor Perdón Perdón Muy bien Muy bien Muy bien Mande los regalos al 9 por favor Muy bien Y después les doy el teléfono de Daniel Y la dirección para que se lo puedan enviar a la casa Muy bien Bueno, está Maya hoy Muy vestidita Está muy linda Es un vestido apto para muchas circunstancias No, le voy a contar algo En serio A ver, parece si tiene ganas Le voy a contar algo Sí, cuénteme Tengo muchos mensajes en mi Instagram Sí ¿Por qué? Es el Maya Chakra Maya Chakra, sí Que dice que también muestra equipitos como más diarios Más uso cotidiano, digamos Entonces me ocurrió ponerme este solerito Que es muy fácil de usar ¿Eh? Usted cambió tanto ¿Qué por qué? Desde hace un tiempo Bueno, escuche Dígame si no es fácil, es lindo Está más tinta Está más tinta Sí, sí, sí No está tan acartonada Le diría que está más Más Maya Bueno, logramos algo Van pasando los años Está muy bien Le queda muy lindo Escúcheme, verano Entonces la tela de verdad tiene que ser finita, fresquito Con eso no se transpira Esa tela respira, digamos Claro, exactamente Es muy, muy livianito Y el estampado es súper colorido Primavera, verano Esto en invierno No se me está animando a la zapatilla todavía No, mañana vengo con zapatilla Mañana viene Y me corté el pelo también Sí Y muy bien ¿Qué se lo cortó? No, no sé Mi amigo Claudio Serini Que le mandamos un beso enorme Que la verdad que la roba No diga mucho Porque si no después dicen que es chivo lo de Serini No, es el nombre, el nombre de él Así que bueno, me corté el pelo que me hacía falta Porque entre cuarentena y todo eso Están abiertas todas las peluquerías Están abiertas todas las peluquerías Con protocolo Ya está con protocolo total Todos con cada uno Por ejemplo, ¿qué tuviste que hacer? Te toman la fiebre, con barbijo Están todos con guantes Te sanitizan Te sanitizan básicamente Sí señor La verdad que tiene que ser así Y no hay gente amuchada No, todo con turno Todo llamado previo Es como un laburito de uno Pero bueno, es lo que hay que hacer Para no contagiar Exactamente Y que la gente pueda trabajar Bueno, muy bien Estás muy linda, ¿eh, María? Muy, pero muy bien Es la Maya Y el Maya Ya se viene el doctor Stoll Hoy hablamos en son Entonces, sí, enfermedades cardiovasculares Todo sobre las vacunas El COVID Lo que necesitamos saber Mini, agarra el teléfono, querida Le mando ya tempranito Un saludo a Mariana de Sublimaru De 36 años Que cumple sus años Es de 9 de abril Le manda un beso Un saludo Carlos Cristian, perdóneme Es Cristian Bueno, me equivoqué de C Carlos Cristian Es Cristian Que le alquila El local donde tiene el kiosco Y Cristian Está enamorado De Mariana Cuidado Mariana Porque Cristian Se quiere quedar con la propiedad Bueno, chicos Nos vamos al corte rápido A la vuelta se viene Doctor Stoll Y un montón de recetas Pollo a la lata Polenta Hay unos alfajores Tipo cordobeses Que están espectaculares Hagamos el corte rápido Ya se viene todo lo que tenemos Para acompañarte Hasta las 12 del mediodía Nos vamos Ventana De que Mariana Calú Miren 22 grados 7 Ahora en la ciudad de Buenos Aires La máxima para hoy 24 grados Soleado El martes 26 De máxima soleado Después se nubla Pero no llueve El miércoles Máxima 26 Y el jueves Máxima 23 grados Eso dice el servicio meteorológico Ya seguimos En que mañana Séptima temporada Seguimos en que mañana Séptima temporada Muy bien Acá estamos con todo A ver De cocina hay un montón Te lo cuento Básicamente Hay unos pollos Horneados Llenos de especias Lo vamos a hacer A la lata Para que queden Muy tiernitos ¿Qué es la lata? Bueno ahora en un ratito Se los muestro Pero es a la lata Miren Ahí están los pollos Todo el color que tienen Es por la cocción Pero sobre todo Por las especias Que tienen por adentro Y por afuera Así que pollitos a la lata Tienen mucha humedad Porque adentro Hirvió un líquido Y hierve el líquido Entonces es como cocinarlos Por adentro al vapor Y por afuera Se van secando Horneados ¿De acuerdo? El pollo a la lata En un ratito Nada más Los vamos a estar haciendo juntos Acompañamos Los pollos a la lata Dulce de membrillo Puede ser con diferentes dulces Glaseaditos Hacemos la masa Hacemos todo ¿De acuerdo? Ya estamos 10 y 41 Es la hora que el doctor se conecta ¿Estará conectado el doctor Stoll? Está Buen día Buen día Buen día Siempre prolín ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Tranquilo La familia Todo bien Y recomendando tus platos del día Muy bien Hoy está muy bueno Ese pollito a la lata Doc Es impresionante Con muchas especias Quinoa Polenta Como un pan de quinoa y polenta Que es muy rico Para acompañar Bastoncitos de espinaca Ensalada de lentejas Legumbres Lentejas Exactamente Todo sano Todo sano Para el postre unos alfajorcitos Pero uno solo no hace mal Doc Uno cada tanto No seamos yo Medio Medio Bueno Yo sabe que no sé Si lo invito a comer Que usted Yo dudo que no le vaya a entrar al postre Doc Que diga Bueno Hoy vamos a hacer una excepción Vamos Por ser vos Bueno Se agradece mucho Doc Tenemos dos temones hoy El tema que queremos Sí o sí hablar Es Todo sobre Las enfermedades cardiovasculares Cómo provenirlas Cómo saber si tenemos problemas Hay algunos indicios Pero también Un paréntesis Con las vacunas Que viste Todos los días Sale una nueva Empezamos con el 90% de efectividad Ya estamos en 95 En dos semanas Ya 100% de efectividad ¿Cómo viene esto? Y en mente tenés que tener esto Todos los países tuvieron segunda ola En Europa Por suerte Ahora la están dando vuelta Austria hoy en toda cuarentena Puede haber tenido toque de queda Hoy entra en cuarentena Por cuatro semanas Pero están venciendo la segunda ola Bastante rápido Pero lo importante es decir La segunda ola ocurre Y la pregunta es Para cuando le toca al hemisferio sur Esa segunda ola Terminándose el verano ¿Habrá la suficiente cantidad De gente vacunada? La idea es no especular con eso Y entonces prepararnos Para la segunda ola Y la forma de prepararse es La gente ya más cara y distancia Lo sabe de memoria Entonces falta el testeo Aprovechar este momento Comprar masivamente testeo Para que a medida que vaya cayendo el contagio Como estamos viendo que está cayendo ahora Muy lento Pero va cayendo Con mucho testeo Vos vas a pescar un brote O algo que indique Que puede estar aumentando de vuelta Esa segunda ola Y la podés frenar Antes de que se consolide Entonces primero esa idea Con la segunda ola Después sí nos concentramos en la vacuna Y la vacuna se va a dar En la primera mitad del 2021 Las que sean Ese es el primer concepto No podemos Nadie ha prometido vacunar A todo el mundo para año nuevo Eso no va a suceder Entonces sepamos Que va a empezar la vacunación Para principio del año Y para nuestro otoño Va a haber una escala Relativamente importante De gente vacunada ¿Con cuáles? Te atemos que en la literatura del mundo Mencionan dos nada más Mencionan dos No mencionan la rusa Cuando vos lees noticias Del mundo De varias fuentes Solo mencionan La de Pfizer Hace exactamente una semana Más de 90% de efectividad Y hoy Moderna Tres palabras Porque esto es una noticia reciente Moderna es una compañía De Estados Unidos De la ciudad de Boston Que fue la primera Que mostró resultados En fase 1 En 45 pacientes Ya venía bien Allá por abril Y ahora Acaba de publicar Como hizo Pfizer Un estudio para la prensa No es el estudio científico En la revista ¿Qué mostró? Moderna tiene Unas 30.000 personas vacunadas Y vieron que 95 Se contagiaron con COVID Pero acordate De todos los vacunados La mitad recibieron la vacuna Y la mitad recibieron agua Simplemente agua Para comparar Y poder probar La eficacia de la vacuna Entonces vieron ¿En quiénes ocurrió Estas 95? ¿En quiénes ocurrieron Estas 95 infecciones? Bueno Cinco Ocurrieron en la gente Que se dio la vacuna Y 90 En la gente Que se había dado La inyección de agua O sea Que eso muestra Una protección Con el valor Que dieron De mayor Del 90% Casi 95% La mayor protección De las tres Que hasta ahora Se han publicado O sea Un resultado espectacular E incluso agregan más Ocurrieron 11 casos graves Y los 11 casos graves En el grupo Que se dio El agua Entonces Tenemos una segunda vacuna Pfizer y Moderna Los rusos publicaron Ese resultado Que fue un poco cuestionado Pero bueno Lo publicaron Más del 90% De efectividad Digamos que hay tres Esto confirma Lo que habíamos sugerido Van a haber Varias vacunas Y eso es buenísimo Por un lado La de Moderna Es más cara 25 dólares La dosis La rusa Y la de Pfizer 19 dólares La dosis Y acordate Que son dos dosis Cada una Es bastante plata Que la gente No va a pagar Supuestamente No la va a pagar Pero son caras Ahora El punto clave Es Número uno Saber Que te tenés Que dar las dos dosis Para tener la máxima inmunidad Una sola Te da muy poca Pero hay que tener Las dos dosis Y a partir de la semana De la segunda dosis Empieza la inmunidad Completa Entonces Hay que acordarse De darse la segunda dosis Primero Segundo Te tenés que dar La segunda dosis De la misma vacuna Que te diste la primera Te parecerá una pavada Aclarar esto Pero este es el problema Ariel Cuando aparecen Varias vacunas Problemas que uno Ni ha pensado La segunda dosis Obviamente tiene que ser De la misma vacuna Que si uno se dio La primera En tercer punto Bueno Está toda la logística De distribución Te acordás Lo de los menos 80 grados De la de Pfizer La de Moderna Que tiene la misma tecnología Del famoso ARN De la técnica genética Que es la primera vez Que se hace una vacuna Primero confirman Que las vacunas Se pueden hacer con técnica genética Eso es importantísimo Es histórico Tanto la de Moderna Como la de Pfizer Pero la de Moderna Porque tiene un envoltorio De grasa distinto Que la de Pfizer No tiene que mantenerse A menos 80 Es mucho más fácil Es mucho más fácil De transportar Y de almacenar Puede llegar a estar Hasta 30 días En una heladera Y hasta 12 horas Arriba de una mesita Lo cual permite Que esté en consultorios En farmacias Mucho más distribuida Que la de Pfizer Que necesitaba Los menos 80 grados Así que esto es muy importante Lo único Yendo a estos detalles Que hay que pensar Dos cosas que quedan Es cuidado Porque en cuanto Aparezcan varias efectivas La gente que tendría Que entrar A las que todavía Se están experimentando Por ahí van a decir No, yo no quiero Entrar a un estudio De vacunas Que no sé si va a funcionar Ahora que hay Tres o cuatro efectivas Yo quiero ir a darme La efectiva Ese es un problema potencial Y lo otro Lo último Fundamental Crítico Es la comunicación Ariel La gente tiene que saber Que si estas vacunas Se aprueban Cuidado Todos estos son buenas noticias Pero que son Informes a los medios Comunicados de prensa Ya ahora va a salir En trabajo En las publicaciones Científicas Y después de eso El ente regulatorio De Estados Unidos La FDA Las va a aprobar En condición de emergencia Pero es fundamental Que la gente sepa Que las vacunas Que sean aprobadas Por FDA Por EMA Que es la agencia De Europa Y por supuesto Que asumo Que por la ANMAT En la Argentina Son vacunas seguras En que los beneficios Potenciales Y probados Son superiores A cualquier problema Potencial Y probado Eso es muy importante Entonces Vacuna Tendría que ser Sinónimo De confianza Vacunarse Curarse Esas son las ideas Que tenemos que empezar A transmitir a la gente Y te diría Que esto tendría que llegar Al extremo De que se prohibieran En las redes sociales De alguna forma Lo pueden hacer Las redes sociales Bajar Prohibir los mensajes Que sean negativos Antivacunas O que las cuestionen He llegado a escuchar Charlas En entidades Muy importantes De médicos Que obviamente O no tenían idea O tenían ideología Pero estaban diciendo Cualquier cosa Sobre las vacunas Entonces Si se aprueban Y es probable Que las que hemos mencionado Se van a aprobar Por efectivas La gente Tiene que confiar Porque aparte Los primeros Que se van a vacunar Obviamente Son los que más La necesitan Ese hombre De 30 años Sano Va a tener que esperar Muchos meses Hasta nuestro invierno O más quizás Primero los vulnerables Ese es el mensaje De las vacunas hoy Bueno Súper claro Doc La verdad que Muy bien Digamos que te tendrías Que garantizar Las dos dosis Con estos Que hay muchas vacunas Distintas Cuando vos Compras la vacuna O te la paga El Estado Vos tendrías Que tener ya Tus dos dosis Y punto Y es fundamental Porque hay una cierta Inmunidad Con la primera dosis Pero vos llegas A este más de 90% Imagínate lo que es La FDA La iba a aprobar Con que diera 50% de protección Pero mirá la gripe La gente se la da Y la mitad De las personas No tienen efecto Porque tiene 50% De efectividad Entonces la mitad De las personas Que se la dan No tienen protección Acá Y la Organización Mediana de la Salud Había sugerido Aprobarlas Y daba 70% Ya siendo ambiciosos Ha dado más de 90% Estas primeras Por lo menos Viene una más cómoda Pronto La de Johnson & Johnson Que están probando Con una sola inyección Pero como vos decís Hay que asegurarse Las dos Hay que darse las dos Para alcanzar Ese más de 90% Fíjate que 90% Realmente la gente Tiene que entender Lo que es esto Es único Inesperado La del sarampión Tiene 97% De protección La varicela 90% La de la polio Si se dan las tres dosis Llegás al 100% De protección O sea Esto es lo mejor Que se ha hecho En tema de vacunas Y en un récord Impensado Pensá que Pfizer Mejor dicho La compañía De este señor turco Sahin Empezó en enero A trabajar en esta vacuna Lo mismo que Moderna En ese momento Leyeron el trabajo De Wuhan Que había una pandemia Con un virus Dijeron Nosotros investigamos Contra el cáncer Pero la misma investigación Que usamos contra el cáncer Se podría usar Para una vacuna Ahí empezaron Y nueve meses después Tienen efectividad Algo totalmente Impensado En la ciencia Aún en el siglo XXI Impresionante Doc Y también lo que vos decís Es como Después de lo que contaste Uno La de Moderna Parece que va a llevar Ventajas En cuanto a la logística Porque una vacuna Que necesita ser refrigerada No sea A dos grados de temperatura Contra menos 80 Simplifica la cosa Que te la podés dar En una Te la pueden tener En una farmacia A menos 80 Las farmacias No tienen esa capacidad Va Nadie la tiene A no ser que Que compres Esa Freezer Cámaras De ultracongelado Pero ahí lo dijiste bien No, no Vos lo dijiste perfecto Porque si tenés Un Freezer de menos 80 Que lo podés comprar Y tiene un precio Relativamente razonable Para una institución Pero no Vos dijiste la palabra Tenés que comprar cámaras Porque vos no vas a poner En un Freezer 20 vacunas Estamos hablando De vacunar 30 millones de personas En la Argentina O 20 y pico millones De personas Entonces necesitas cámaras Que el otro día Alguien en una entrevista De la clínica Mayo Decía Nosotros en la clínica Mayo No tenemos cámaras Para almacenar La cantidad de dosis Lógicas Que tenemos que almacenar Para vacunar A decenas de miles De personas Pensando aparte De vuelta Que son dos dosis Por persona Ahora El dueño de la compañía Este señor Sahin Que parece alguien Además de brillante De una humildad Notable Ha dicho Que está haciendo estudios Porque él ya sabe Que la tenés a menos 80 Pero después la podés tener Cinco días En una heladera común Lo cual Ya es un beneficio Y están viendo Están haciendo pruebas De estabilidad Y creen Que en las próximas semanas Van a decir Si no puede estar Hasta dos semanas En una heladera Esto ya haría Una enorme diferencia Porque vos podés tener Un freezer de menos 80 O tres o cuatro En un país Y de ahí Distribuirlas Para ser administradas En gran escala Manteniéndolas En heladera común Así que Sí Es un desafío Se dice claramente Vacunar Digamos A la humanidad No a la Argentina Va a ser el desafío De logística Más grande Que ha enfrentado El planeta Jamás Perfecto No, claro Si a eso le sumás Los menos 80 Es mucho más difícil Pero ya si la vacuna Puede estar una semana O 15 días A temperatura De heladera También el otro tema Es doc Si están centralizadas Las vacunas A menos 80 En un hospital Tenés una cola De 580 cuadras Todo concentrado ahí La posibilidad De que estén En farmacias En centros De vacunatorios Y demás Es algo Que hace más Más fácil El tema De vacunar A toda la A la población Progresivamente ¿No? Sí, no, no Por eso No puede pasar eso Que estén en un lugar Y la cola Dando la vuelta A la manzana Seis veces No, no, no Va a tener que haber Depósitos centralizados Y de ahí De partirla Viendo cuánto dura Esto que te digo A la temperatura De heladera Pero sin duda La de Pfizer Más complicado Pero ves como es Todo siempre es así La de Moderna Más fácil Pero son 5 dólares Más por dosis Son 10 dólares Más por vacuna Que para un país Cuando tiene que comprar 20 millones No es fácil Moderna prometió Que para fin de año Va a tener 20 millones De dosis Que son 10 millones De personas vacunables Pfizer prometió 50 millones Para fin de año De nuevo Vos decís Somos 7.800 millones Sí, parece nada Pero es increíble Que puedan llegar a hacer eso Para fin de año Y Pfizer prometió 1.200 millones De dosis Para el año que viene Cuando vos sumás todo AstraZeneca Tiene que salir pronto Que es una de las Que tiene un estudio Grande 50.000 personas Johnson & Johnson Estudio de 60.000 personas La fase 3 Van a salir Espero que tengan La misma efectividad Y ahí ya empezás A tener Ventajas y desventajas En donde uno decidirá Cuál es la ideal Para el país En que uno vive Perfecto Doc Bueno Creo que estamos bien La gente ya empezó A estar informada En cuanto a las vacunas Problemas cardiovasculares ¿Qué son? Bueno Presentemos Al sistema cardiovascular Primero Para tenerle más respeto Porque el corazón Tanto hablamos El corazón Tiene el tamaño De un puño Aproximadamente Si vos cerrás el puño Ese es más o menos El tamaño De tu corazón Pesa unos 300 gramos Nada Mide unos 12 Por 8 centímetros Es una bomba Esencialmente Que impulsa sangre Al cuerpo Ahora Mucho Poco Y es bastante Llamativo Porque si vos tomás Una vida promedio De 70 años Y la gente vive 80, 90, 100 Tiene que vivir 80, 90, 100 En una vida De 70 años Se contrae 2.500 millones De veces Imaginate eso ¿Cuán buena es esa bomba? ¿Hay alguna máquina Que a vos se te ocurra Que pueda durar eso? Y expulsa Con esas 2.500 millones De latidos 340 millones De litros De sangre Por ahí uno no puede Abarcar con el cerebro De las cantidades Que estamos hablando Imaginémonos Un latido En un latido El corazón Que es un músculo Que vos lo ves Y parece blando Al tocarlo Es blando Al tocarlo Relativamente blando Es un músculo Pero para la contracción Se contrae muy fuerte Es la fuerza Que vos tenés que hacer Para deformar Una pelota de tenis Si vos agarrás Una pelota de tenis Con la mano Y la apretás Para deformarla Esa es la fuerza Que hace el corazón En cada latido Y con cada latido Expulsa sangre Que si estuviéramos En un experimento Vos verías que esa sangre Se levanta A un metro cincuenta Del piso Para tener una idea De la fuerza De esta bomba Que es realmente Bastante impresionante Y si llevas esto A toda una vida Imaginemos esto El esfuerzo La fuerza Hablando de física La fuerza La energía Que despliega el corazón A lo largo de toda una vida Es como si vos tuvieras Una grúa Que levante Cincuenta kilos de peso Una persona De un buen peso Cincuenta kilos de peso A dos mil kilómetros De altura A dos mil kilómetros Ese es el trabajo Que hace toda la vida El corazón Y si te digo en un día ¿Cuánta distancia Dentro de tu cuerpo Recorre la sangre En un día? Mil novecientos kilómetros Mil novecientos kilómetros Pasás de Bariloche Desde Buenos Aires Entonces Estás viendo Que es una máquina Muy delicada Muy perfecta Muy eficiente Y entonces ¿Qué son ese pulso? Esos latidos Que da Y ahí viene después La enfermedad Que es lo que queremos prevenir El latido entonces El que se toma el pulso Es ese impulso Que se origina en el corazón Haciendo circular la sangre Por todo el cuerpo Que está controlado por el cerebro La frecuencia cardíaca Normalmente en la gente Es entre cincuenta y noventa Pero Pregúntate ¿Cuándo dura más una máquina? ¿O cuándo duraría más una máquina Una bomba? Si se mueve a noventa por minuto Noventa contracciones por minuto O a cincuenta Y es intuitivo La que se contrae menos veces Dura más tiempo Entonces el pulso Tiene mucho que ver Y refleja mucho De cómo funciona el corazón En los animales Varia muchísimo La ballena por ejemplo Se contrae ocho veces por minuto Es por el tamaño Y cuando se hunden a comer Llega a dos latidos por minuto Nada podría ser más lento que eso Por eso no hay animales Más grandes que la ballena azul Llega a dos latidos por minuto Y ahí pasás Al hámster Que tiene trescientos latidos por minuto Nosotros sesenta Setenta El hámster Un animal mucho más chico Trescientos Y hay insectos Que tienen mil latidos por minuto Pero fíjate cómo varía En el reino animal Nosotros en el cincuenta y noventa Y depende del control del cerebro Con lo que la gente escuchó En el colegio Por ahí se acuerdan Del sistema simpático Que te acelera Con la adrenalina Si alguien te roba De ahí uno de los alfajorcitos Tiene que salir corriendo Necesita sangre en las piernas Y que el corazón lata muy rápido Para poder salir corriendo El simpático se activa Y después si estás tranquilo Una tarde Una siesta de verano Es el parasimpático Que pone el corazón lento Ahora ¿Cuánto lo podés forzar vos Con el ejercicio? Se dice que hay una regla Que es respetable Que para saber ¿Cuánto podés llegar De latidos por minuto Para el que haga ejercicio? Y todos tienen que hacer ejercicio La regla es 220 Menos tu edad O sea Si una persona de cincuenta años Hace ejercicio Tiene que llegar A un máximo De ciento setenta Latidos por minuto Cuando hace el ejercicio Y no tiene que llegar A ciento setenta En realidad Vos tenés que calcular Que tenés que llegar A sesenta Setenta por ciento De ciento setenta Si haces un ejercicio moderado Y llegar a ochenta por ciento De ciento setenta Latidos por minuto Si haces un ejercicio Fuerte Entonces vos te podés Tomar el pulso Y lo más importante Lo que más indica Si puede haber enfermedad Del corazón Y la gente lo puede hacer Muy simplemente Es tomarse el pulso Y cuando han subido Una escalera O han hecho una clase De gimnasia Aceleran el pulso Es lo normal Como acabo de decir Pero si el pulso No vuelve Hacia el valor base De sesenta Setenta por minuto Dentro de los dos minutos De haber terminado El ejercicio Hay algún problema O vale la pena consultar Entonces Con cualquier esfuerzo La frecuencia cardíaca Aumenta Para compensar el esfuerzo Eso es totalmente normal Tener cien por minuto Ciento veinte Ciento cuarenta por minuto Según el ejercicio Que uno hizo Pero si a los dos minutos No estoy de vuelta En sesenta Setenta O lo que sea mi normal Tendría que consultar Porque lo normal Es que fluctúe mucho El pulso Cuando deja de fluctuar Puede estar mostrando Una enfermedad Y termino con el pulso Hablando de algo Muy importante Que son las arritmias ¿Quién no sintió Un latido en el pecho En el corazón Lo que se llama Un extracístole La mayoría No significan nada Pero especialmente A partir de los sesenta años Puede aparecer una arritmia Y una sola Que quiero nombrar La fibrilación auricular En que la aurícula Una de las cavidades Del corazón Late en forma Totalmente irregular Y eso se puede tratar Con medicación ¿Y por qué es importante? Porque la fibrilación auricular Forma pequeños coágulos Adentro del corazón Porque está contrayéndose El corazón En forma irregular Entonces la sangre Se estanca Y se forman coágulos ¿Y a dónde van esos coágulos? Al cerebro Y entonces la fibrilación auricular Cuando se diagnostica Se trata con medicación Y se anticoagula Hay que licuar La sangre de la gente Con fibrilación auricular Y lo enfatizo Porque muchísima gente Que tiene una CV Lo tiene porque tiene Fibrilación auricular Que por ahí está diagnosticada Y no los han anticoagulado Esto hay que ver el médico Hay que consultar El especialista Por supuesto Pero es muy importante Y hay veces Que se hacen unos procedimientos Bastante recientes En la historia de la medicina En que con un catéter Uno se mete en el corazón Puede hacer algún corte Y arregla la arritmia La mejora Pero no todo el mundo Tiene indicación Acá tenemos que cuidar El péndulo De no pasarnos A que a todo el mundo Le hagan ese tratamiento Porque no es necesario En todo el mundo Hay que indicarlo muy bien Y un médico idóneo Y honesto Va a saber Quién tiene que hacérselo No todo el mundo Te acabo de contar Cuán efectivo es el corazón Por qué hay que cuidarlo Qué es el pulso Qué expresa Cuánto pulso Podemos tener normalmente Cuál debemos tener Mientras menos mejor Y mientras más deporte hacemos Más lento el corazón Y por último Una arritmia Cuando ese pulso Late irregularmente Porque el corazón Está latiendo irregularmente Y como de esas arritmias La fibrilación auricular Es muy peligrosa Porque es una causa De ACV muy importante Que usando anticoagulantes Uno puede prevenir Termino ahí Y según tus preguntas Seguimos Dejamos Porque falta El taponamiento De las coronarias Y qué hace uno Cuando se tapa La circulación del corazón Y ahí uno puede tener Un infarto Esa es la segunda parte Que sería La enfermedad del corazón Bien doc El tiempo es tirano Pero la semana que viene Podemos avanzar Sobre justamente Cuando se tapan Las arterias Qué hacer Cómo prevenir Y demás Algunas preguntas Todos tenemos que ir Al médico Básicamente Acá no es que hay Un síntoma Y vas al médico O sí Digo por ahí Cuando hay síntoma Es más tarde Pero ¿Cuándo hay que ir al médico Para controlarse Todo el sistema Entonces Cardiovascular Y después La importancia Del deporte Es lo que te pregunto ¿Es tan importante Como se dice? Es tan importante Empiezo por la última Que vamos a dedicar Toda una charla A eso Si vos estás de acuerdo Y vamos a decir Ejercicio Para que la gente No se asuste Los que nunca han hecho Un deporte Los que creen Que los hacen mal O que no los hicieron Porque nunca le salía Bien ninguno Es hablar de ejercicio Y vamos a dar Muchos ejemplos De por qué es tan importante Y qué opciones hay Porque hay un ejercicio Para todo el mundo Pero la frase Es la tuya El ejercicio No es opcional Y con respecto A la primera pregunta Que me hiciste Todo el mundo Tiene que ir al médico Pero justamente Contentos Porque es para prevenir La medicina Ha cambiado No se escucha tanto Pero es La medicina Es mantener salud Es sostener la salud Es evitar la enfermedad No tenemos que hacer medicina No tiene que ser sinónimo De voy a curar Y a tratar la enfermedad Justamente Es prevenir Y como hemos dicho Alguna vez acá La mayor parte De los disgustos serios De los que son Los más comunes Son totalmente prevenibles Pero cuidado Todos nos acordamos A los 50, 60 y 70 años Y es lógico Pero todos los estudios Que se publican Todos Especialmente los nuevos Los modernos Muestran Que hay que empezar A los 30 años Justamente Cuando no has tenido nada Ese es el momento ideal Para cumplir 100 Con un buzo puesto Haciendo ejercicio Y disfrutando la vida Con buena memoria Y un buen estado físico Y te digo más Esta semana Esto ya se ha publicado Pero esta semana Salió una nueva publicación De la Academia Norteamericana De Pediatría Enfatizando La importancia De que los pediatras Le tomen la presión arterial A los chicos Fíjate vos Eso va totalmente En línea Con lo que te estoy diciendo Esto no es Porque muchos chicos Sean hipertensos Alguno es hipertenso Obvio Ese hombre O mujer Que a los 35 o 40 años Tienen un infarto O un ACV Es porque tenían Presión alta Desde los 18 O 15 O 20 años Entonces Es Hay que ir al médico Sin enfermedad Justamente Para mantener la salud Y hay que empezar En la segunda O tercera década De vida Hacer estos mantenimientos En que empezamos A mirar las arterias Y a estar seguros Que esas arterias Se mantengan jóvenes Paralelas a la edad De la persona Que no sean más viejas Que no tengan más edad Que la persona Limpias Sin placas de colesterol Y blandas Elásticas Ese es el objetivo Perfecto Doc Entonces Si la semana que viene Sigamos con el tema Hablemos Vamos a estar hablando La semana que viene Sobre ejercicios Para cada uno Básicamente Si le parece bien Y después también Está de moda Vio Muchísima gente Ya En todo En todo tipo De gente Haga deportes No haga deporte Utilizar el relojito Que está marcándote El pulso ¿Está bueno eso? Tan bueno Que esperemos Que no sea una moda El papa En la ficción En la película Los dos papas Que se ven En uno de los Sitios de computadora Benedito Benedito Tiene un diálogo Con Francisco Y cada tanto Están dialogando Y se oye un ruido Y es el reloj Inteligente De Benedito Que le dice Bueno Ahora hay que hacer Una caminata Lo tiene Puesto de forma tal Que cada hora Le avisa Para hacer ejercicio Dos minutos Y eso es así Así que Lo que acabas de decir Es muy importante Porque hoy sigue siendo Algo original Diferente Como cuando algunos Viajaban y decían Uy alquiler un auto Con GPS Y hoy no te imaginás No tener un GPS No es absurdo Para qué perderte O llegar más tarde Si hay algo Que te puede decir Cómo hacerlo mejor Estos relojes Van a ser parte De la vida diaria Todo el mundo Guarden los relojes De hoy Porque van a ser Piezas de anticuario Y valdrán mucha plata Porque todo el mundo Va a tener relojes Inteligentes Que van a decir Muchas cosas más Temperatura La cantidad de glucosa En la sangre Y lo que vos dijiste Lo que yo hablé Ya se hizo un estudio Con el Apple Watch En 400 mil personas En Estados Unidos La única limitación Es que el 80% De las personas Que lo usan Son jóvenes Y las arritmias Ocurren en gente más grande Pero ya se ha probado Que estos relojes Inteligentes Detectan la fibrilación Agricular Lo cual es valiosísimo Porque mucha gente La tiene Y no se enteraba Hasta que presentaban Con el ACV Así que Tenés razón Son muy valiosos Y ya detectan En forma confiable Arritmias Y van a detectar Mucho más que arritmias Así que Es un cambio De paradigma El uso de Relojes Y otros elementos Que nos van a decir Cómo va nuestra salud En nuestra casa Para que Más allá de hacer La prevención Tener aviso Tener aviso a tiempo Si hay algo Que cambia Bueno Perfecto Doc La semana que viene Entonces tenemos Un montón de temas Lindos para Compartir con vos Doc Un poco de humor Hace bien Porque eso le hace bien Al corazón Acá Rinaldi Se puso recién Como loco Te lo cuento Porque esto Ya cuando vengas Al piso Te vas a dar cuenta Acá le decimos Teacher Rinaldi Y él está un poco Celoso con vos Porque vos hablás Inglés Viviste en Estados Unidos Y vos dice que No pronunciaste bien Apple Watch Ay repetilo Escuchalo primero A Rinaldi Cómo lo pronuncia Apple Watch Yo quiero Un Apple Watch En inglés Dígalo Bueno Doctor Stoll El Apple Watch No pero diga Johanesberg Diga yo quiero No la oración Doc En inglés En inglés Teacher I would like To have An Apple Watch Omnibuses Cómo lo ve Doc Cómo escucho eso A ver Lo veo bien Y lo escucho mejor Pero se ve que Daniel No escuchaba a Borges Cuando decía Yo estoy en la Argentina Y cuando hablo inglés En la Argentina Pronuncio Como argentino Tener razón Que los españoles Se ufanan de eso Claro I am from Spain Entonces Ellos se ufan Ahora si viajamos Cuando uno viaja Uno pronuncia Y le diría Que si va Y en la mayoría Sería más Es Apple 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 ¿Cómo es? Sería muy exagerado Apple 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 A ver Apple ¿Está bien ahí O no está tan bien Doc? Muy bien Muy bien Podemos seguir con esto El otro día Cuidado El otro día Mauro me puso Un ruso Para intercambiar ideas Le tiré una frase En ruso Que el hombre Apreció Y me contestó ¡Bien! 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 Hemos descubierto al teacher De nuestro teacher Rinaldi Así que muy bien Bueno Doc La semana que viene Nos metemos con todo Seguimos con este tema Ejercicios Y mucho más que hay para hablar Doc Buena semana Muy bien Gracias a ustedes Y saludos a todos ahí Saludos Chao 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 Muy bien Muy bien Bueno Muy bien A ver como se dice A ver Si usted quiere Si le pagan Quiere ir a cualquier lugar Usted es un manguero Vamos Ay yo te voy a invitar Yo tendría que tomar ¿Quién? ¿Quién te invitó? ¿Maya? ¿Eh? ¿Qué amigo? No, no Maya no Maya no me invita Ah sí Me invita a la hamburguesería ¿Vieron? Ah fueron No me invitaron Sí te invitamos Sí Medio orante Qué bien Qué bien Te invitamos Muy bien Esperemos poder ir esta semana Bueno Usted tiene algo Mi amor Tengo los artenazos ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? ¿En inglés? Apple Watch ¿Qué? Apple Watch Inglés para San Martín Chicos Aprendan en inglés Apple Watch Aprendan inglés ¿En qué mañana? Mi amor Pizarra quiero A partir de mañana Pizarra Para que Chicos arrancamos Con el sartenazos El nuevo 24.720 Nueve el año Chicos Como cada fin de semana Yo soy Yo tengo que mirar todo Hago zapping Mido todos los canales Sí Hay uno que lo mira Yo sobre todo ¿Qué dijiste negro? Le dicen cosas por atrás Mido todos los canales Y cuando termino Implacar Lo mira por TV Claro Por TV Cuando Después de hacer Implacables Perdón Un beso La roca Un beso La roca Un beso Ahora le voy a contar Le voy a contar Bueno Que estaba Juanita Viale En el lugar De su abuela Mirta Legrán Y dice que todo el mundo Siente Yo como yo Tengo las ganas De volver a ver a Mirta Entonces bueno Bueno Que nos sacó esta sorpresa Ayer Pero ¿Qué le pasa? Se trabó Dele ¿Qué dije la voz? Estoy pensando Ayer Juan Abiel Dijo Sí Ayer Juan Abiel Dijo ¿Cuándo vuelve Mirta? ¿Cuándo vuelve? Ay ¿Querés escuchar? Sí A ver Vamos a anticipar algo ¿Qué? Oh El tiempo se detuvo Así que antes del 2021 Fin del 2020 Vamos a proponerle a la señora Mirta Legrán Ay sí Que vuelva a su mesa Ay qué bueno Por favor Me parecería que debería No podemos despedir el año sin la mesa de Mirta con Mirta Con Juana Bravo 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 Porque todo el mundo especula ¿Y cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve? Mirta Es que separen los invitados Oye está falto de palabras Que no trabaja con el inglés Es que separen los invitados Que se trae algo entre manos Hombre, mujer, gato, pérdida Y que muestre la ropa Exactamente Entonces el día de ayer estaban invitados Lucía Galán Bella Te Quiero Lucía Su hermano Joaquín Galán Patricia Sosa Divina Te Quiero Y Oscar Mediavilla También lo quieren Una mesa de parejas Claro Ah son novios Hermanos y novios No como de parejas Bueno Bueno cuando cantas Una pareja No Pero Mirabilia Es la pareja La pareja es pareja Mediavilla ¿Por qué es Mirabilia? Mirabilia Bueno chicos Las chicas Las chicas se pararon Y mostraron su ropa A ver Y tengo esta sorpresa De lo que hicieron los hombres Para vos Miralo ¿Cómo para mí? Para vos Para todo el mundo Ah es mía Comprada en Argentina Las tías Y a ver tus calzoncillos ¿De qué color son? Calzoncillos en color rojo Como siempre Mirá Ahí se le subió Bueno Joaquín Claro Me subieron Se quedó sorprendido Calzoneta china le hacen Calzoneta china ¿Se lo levantó? ¿Alguna vez hicieron calzoneta china? Es terrible El calzoneta china Si te lo hacen Oscar Yo uso rojo por un tema De espantar las malas energías Una vez lo dije en un programa Y me empezaron a tirar calzoncillos ¿Escuchaste María? ¿Qué? Una vez lo dije en un programa Y me empezaron a tirar calzoncillos rojos En los shows No te puedo creer ¿A vos te tiraron calzoncillos rojos? Mi amor es la nueva moda Mi amor es la moda super malo Escúcheme Pero uso un calzoncillo colorado Esto me lo mandó Joaquín Galán Pero es de Felpa el que usa No te lo saques Rini Dejate los puestos Ahí está Mírese Todo es maravilla A la inversa A la inversa Chicos Escúchame Este calzoncillo lo usó Calabar Bueno pero disculpame No pero tiene más valor Si está sucio No 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 Pero yo quiero decir Las pioneras fueron las nenas de Sandro Que le tiraban las bombachas Saltando al escenario Y después la de Joaquín Galán Chicos Esto Esto es de Joaquín Galán Toma Bueno le mandamos un beso A los chicos que nos dieron Este momento divertido En la televisión argentina Chicos Ateneos el número 34.729 ¡Nueve! ¿Vos sabés que en Italia Como estuvimos hablando Del doctor Estábamos informados Están todos encerrados En cuarentenados En Europa En Italia En todo Fran Claro Bueno chicos ¿Quién está pasando bien o mal? ¿Quién? Me imagino Wanda Naga Y Mauri Cardi No sabemos si es un chivo Chicos Si es chivo La posición que se haga cargo Porque me parece Yo no lo pude ver Este material Claro Los de Apple Le están diciendo Le quieren hacer un juicio A mí Por mala publicidad Bueno chicos Queremos ver a Wanda Naga Cómo vive A mí lo que me gusta Me divierte Esa es la pierna de Icardi Esa es la pierna de Icardi Ah es la pierna de Icardi Todo ordenadito En leño En el canasto Mira la media Y acá está Wanda Y acá está Wanda Y no es un chivo Agustina Eso pagalo vos ahora Es una frazadita de quién Vermes Vermes Claro Ahí está Bueno eso yo quería El que no me gusta Es el caballito inmundo Ese que está ahí Por eso una obra de arte Claro ¿De quién? De Joan Joseph No puede ser Bueno Wanda Me gusta tu casa A ver si cuando Eso no es leña ¿Es leña verdadera o esto? ¿Es leña? A ver A ver No sé Es leña Es leña A ver No sé No sé No sé No sé ¿Es de verdad? Para mí es verdad Está siempre igual la llama Está siempre igual la llama Repite Bueno me gusta tu casa Wanda cuando se abra En la cuarentena Que lo invite Vamos para allá Vamos para allá En las vacaciones ¿Cuándo nos vamos? Más adelante Y para marzo, abril Sí Más de año Chicos Un beso a Wanda Ahí a Icardi A todas las familias Yo no lo vi a los chicos Estaban durmiéndome Chicos pasamos Vamos a otro chimento Tengo ¿Quién es? Todo el mundo se preguntaba ¿Quién es la amante? ¿Quién es? ¿De quién? Lo voy a decir ¿De quién? Hoy te voy a decir ¿Quién es la amante De Benjamín Vicuña? ¿Cómo? No tiene amante No tiene amante Chicos tengo acá Tengo todo Mi amor Esto Bueno ¿Dónde salió? Es una película Ah es una película Ah Se la creyeron Es un proyecto Una comedia Para Disney Ah para Disney Pero comenzaba Por Benjamín Vicuña Carla Peterson ¿Y quién es la amante? ¿Quién es la contrapidora? La China Suárez La China Suárez Es la amante Esto se va a llamar Sesiones ¿Eh? Bueno ellos trabajaron juntos En la película ¿Te acordás? Claro No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? No era el hilo rojo El hilo rojo El hilo rojo La del motor Ahí está Chicos y La palta La manta Y yo ¿Se acuerdan? Sí Y el hilo rojo Sexo En esa trabajaron En esa trabajaron Exactamente Bueno chicos Me alegra Porque nos estamos encaminando A trabajar todos Los chicos también Van a grabar Él estuvo en Chile trabajando Así que ahora Se va a juntar Con Carla Peterson Y la China Para hacer esta comedia Chicos Tengo muchísimos Muchísimos más Tiene muchísimo Muchísimos más Pero lo vamos a dejar Para más Porque ahora queremos pollo A la lata Adelante chicos A cocinar Vamos No, no Y vos Vamos 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 Alfajores tipo cordobeses Estos son ¿Vieron que están lindos? ¿Les gustan? Están buenísimos Están impresionantes La masa tiene Fécula de maíz Y harina Es la mezcla Están buenos Estos Esta receta De recetas Que no lo tienen Un buen provecho Se metió Medio alfajor En la boca Algo dice ¿En serio? Pasó algo Pasó algo De los santos Llega re tarde El viernes Vino a comer El asado Nada más El día de mi cumpleaños Llegó después del cumpleaños ¿Qué te llaman? La verdad que Está todo muy mal ¿Cómo están estos ricos? Seguro Seguro mini Bueno Empezamos a cocinar Bueno Tranqui Tranqui Me estoy ubicando Vamos a hacer Pollo a la lata Vamos a hacer Alfajores cordobeses Y un par de guarniciones Vamos a empezar De a poquito Donde tengo Un poquito Un poquito el vegetal Esto va a hacer Que después perfume Mejor La preparación Donde la estamos colocando Ya le pongo Sal Voy a tener que utilizar Más cantidad de sal ¿Sí? Entonces Primero Cocinamos la manteca Con la cebolla Es decir Cocinamos la cebolla La manteca Lo que cocino es la cebolla La manteca La fundimos La calentamos Si alguno no puede comer manteca Utilizar aceite No hay ningún problema Bien Una vez que tenemos esto Ya tiene un poquitito de sal Vamos mezclando bien ¿Sí? Vamos mezclando bien ¿Qué es esto? Estaba rica Bueno Hoy en día Hay una tendencia A utilizar Una cebolla La piel No la utilizamos Para la cocción Hay diferentes usos Pero Picarla toda Nosotros estamos Acostumbrados En la vieja escuela A sacarle el nudo Que es una parte dura De atrás ¿Sí? Hoy en día Se utiliza todo Y punto Para aprovechar todo Lo que pasa Según la cocción Esa parte es más dura Que el resto ¿Sí? Entonces ahora entramos En la tendencia Acá también De utilizar todo Está Está muy moderno ¿Qué le pasa? No se echen la culpa Entre todos ¿Eh? Pico de los santos Bueno La cebolla Compotadita Entonces la vamos Cocinando tranquilos Ahí está muy bien Entonces vamos a agregarle Tengo muchos métodos Para hacer esto Un camino fácil Bueno Lo voy a hacer así Podría acá Incorporar la quinoa La quinoa Ya está cocida Yo hago una receta Donde la quinoa Lavada La cocino en la leche Donde voy a hacer Esta especie De pan de quinoa Y polenta ¿Sí? Hoy vamos a hacer Esto Agrego la leche Sobre la cebolla Y la manteca Ya tiene un poquito De sal Una vez que tenemos Esto acá Aquí vamos a agarrar Con eso estoy bien Chinito No te preocupes Voy a agregar polenta Sobre la leche Es un pan de polenta Con quinoa Después puedo hacer Como una terrina Cortar rodajas Y cocinarlas en el horno Para que se doren O en una sartén ¿Eh? Como guarnición Entonces Es un pastel húmedo Muy húmedo ¿No? Para que cuando decimos Eh Buen día Buen día A toda la gente que saluda Ahí de Benavides Está Ramón Gente que pasa Te tira Claro Buena onda Buena onda Ahí está Lilianita Excelente semana A todo el equipo Muchas gracias Bueno Estamos todos bien Chicos Acá vamos a llevar a ebullición Entonces sí Tenemos por ahora Eh Manteca Cebolla Polenta Y con un batidor Mezclamos para que no queden grumos En este momento Ya podemos ir agregando Si quieren Dejen que hierva Ven que empezó a hervir ¿Sí? Empieza a agarrar su textura Ahí va Cuando hierve La polenta espesa Ahí empieza a espesar Entonces sí En este momento Vamos a empezar A incorporar El resto de los productos Eh Yo podría haber colocado La quinoa al principio Lo que pasa Que esto me permite Como está la cebolla Nada más Agarrar un batidor Y que no quede Ningún grumito De harina de maíz Eh Que quede bien lisa Esta preparación En este momento Sí Los grumitos que ves Es pedacitos de cebolla Que teníamos al principio Básicamente entonces Ahí vamos a incorporarle Otros productos Ya está hirviendo Batidor afuera Voy a ponerle Zapallo También podría haber comenzado Manteca Cubitos de zapallo Crudos Que se cocinen La cebolla Después la leche Y se hace puré ¿Sí? Todo con el sabor Aquí Esta es una forma Más simple Pongo entonces Un poquito Para tener y dar sabor De zapallo Calabaza La quinoa La quinoa ya está Cocida Diez minutos A partir de Agua fría La coloqué De agua hirviendo Yo la coloco En agua hirviendo Pongo la quinoa Vuelve a hervir Tac Ahí le doy Diez minutos De cocción Escurro Y esta es la quinoa Que colocamos Quinoa ya cocida Y un chorrito De crema De leche Bien Perfecto Este va a ser Nuestro pan Que lo vamos a estar Cocinando Ahora un ratito Diez Quince minutos De cocción Fuego mínimo Te esclaviza Un poquito Sobre el fuego Porque se tiende A quemar A pegar el fondo Y a quemarse A agarrarse Así que Tienen que estar Revolviéndolo Vamos a probar Un poquito Ya la polenta Se cocinó Bueno Le falta Bastante condimento Si Capochone Ah Si Tengo que entrenar Con De Los Santos Vamos Muy bien El hombre más atlético Que vino hoy Opa Cuidado ¿Sabe hacer el baile Del capochone usted? Muy bien Muy bien Cuidado No se vaya a tropezar Vamos Está dejando todo Muy bien Lo podemos lavar Porque lo apoyamos En el piso Entonces lo lavamos Antes de utilizarlo Desde ya Bueno Muy bien El baile del capochone De hoy en un ratito Vuelve el baile De la lata De la mano Del gendarme Ahí va Bueno Me lo cuidás un poquito Antes de avanzar Que lo cocinamos Así queda rico Perfecto Ese va a ser como Nuestro pastel húmedo Vamos a hacer La masa De los alfajones ¿Qué técnicas quiere Que aplique Emulsión O Arenado Elija Te dígame Que quiere Emulsión O arenado Emulsión 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 Tres veces Emulsión Bueno Vamos a hacer Esto Es miel Es la cantidad Bien Vamos a aplicar La técnica De la emulsión Vamos a colocar Manteca Esto sería lo mismo Que hacer Entonces Vamos a poner Manteca Azúcar Y un poquito De miel Yo puedo hacer Una misma masa Por muchos caminos Esto es Que Primero Vamos a hacer Que la manteca Se mezcle Con el azúcar Y la miel Una vez Que estén mezcladas Esto No 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 Ah Ahí está Con paciencia Se han logrado Muchas cosas Sí Muchas cosas Entonces Manteca Azúcar Miel El elefantito Estaba llamando Muy bien A esta mezcla Voy a emulsionar El líquido Del huevo Que lo atrape La manteca Por eso Se llama Por emulsión ¿Tienes un espon? ¿Espon? Ahí está Gracias Gracias Espon Ahí Muy bien No Están mal Porque los chicos Bueno Vieron que hay unos líos En la política En muchos lugares Y los dos peruanitos Hoy están Hasta no entienden nada Dice El chino está preocupado Porque ¿Se acuerda Cuando usted me contó Que su papá Lo obligaba A conocer el nombre De todos los presidentes De Perú Desde mil Ocho y pico Bueno Hoy Tiene que empezar A memorizar cantidad También ¿No? No Están Afligidos Por la familia Y demás Entonces Ayer no durmieron ¿Vieron que quedó Tipo una Una pomada? Bueno Esa es la parte Importante Acá vamos a mezclar Fécula De Maíz Harina Y polvito de horne Todo esto En el momento Que lo vamos a utilizar Lo tamizamos No ¿Por qué dicen Que el papel Es como casi chico? Está justo Ahí está Son tiempos braves Tiempos Vamos a poner Vamos a poner Una parte De la harina Y mezclarla bien Sin miedo A que agarre Elasticidad Acá no hay ningún Riejo Con esta cantidad Ponemos Muy bien Y ahora Agrego el resto Muy bien Vamos a volver A tapar Si les parece bien Ahí está ¿Acelera o no acelera? Es la La motito Acá se nota Miren En minutos Viene el baile Del gendarme Está haciendo un lío Muy bien Muy bien Me vas calentando Las orejitas Poneme la canción Que va a bailar El gendarme Del baile De la lata Para que el gendarme Ya vaya haciendo Su oído Este no es el baile De la lata Si tu viejo Zapatiro En un ratito Todo El gendarme La familia Practicó Toda la semana Bueno Miren la masa Vieron que A pesar de Lo que hayan hecho Esto es lo importante Chicos Si la masa De este Estas masas Que se llaman Quebradas Como la de estos Alfajores Queda Líquida Hay algo Que te está fallando En la receta En las proporciones Y demás Por más que se pegue En mis manos Y demás Yo puedo formar Un bollo ¿Sí? Pegajoso Sí porque Se puso un poquito A temperatura Pero Condiciones óptimas ¿Eh? No tiene elasticidad Pude formar El bollito Aunque Este húmedo Y demás No es que se pegaba Por todos lados Y no la podía manipular Esto habla De que la receta Está bien Formulada Si yo me quedo Una hora En la procesadora Con la manteca Que se funda Directamente Esto va a ser líquido Pero arruiné Mi masa seguro No importa Que esté bien hecha Estas masas Por una cuestión También de hidratación Y demás Conviene dejarlas descansar ¿Sí? Las dejamos descansar Media hora seguro Dos horas mejor De un día para otro Impecable ¿Sí? Ahí están todas las respuestas Mañana a las cocinas Se lleva la masa Las mangueos de los santos Sutilmente Muy bien ¿Eh? Muy, muy bien ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí Está muy rico Yo creo que ahí está la cocción Estamos muy bien Eh Miren Podemos poner Sobre un papel film O directamente Sacamos un molde Yo acá después Puedo cortar Láminas Fetas gruesitas Finas Cubitos Cuadraditos Y llevarlos al horno Como guarnición Así que Ningún problema Ahí va Cuidado que esto quema Si va a chuparlo Le digo Se quema Nada De los santos no Porque tiene la lengua Negra La serpiente tiene las lenguas negras Según dice el mini No sé Ah Bueno En el caso de La serpiente del negros Muy bien Ahí Muy bien Bueno Vamos a hacerlo hoy ¿Eh? Porque tampoco Miren Este film arriba también Recuerden que el film Es para que no se oxide No forme una película Y el film una vez que se enfría Lo despegás No vas a desperdiciar mezcla Ni nada También me permite Presionar un poquito Darle forma Pero lo dejo Lo enfrío de esta manera ¿De acuerdo? ¿Le gusta a Chinito o no? No es ¿Es necesario? ¿Es necesario? Bueno Está bien Es necesario Bueno Está bien Como su expresidente Es necesario Bueno Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar No No quería olvidarme también Porque de los santos Desde hace unos cuantos días Nos está pidiendo Y la verdad que Gente que labura acá Se merece que podamos mandar El saludo que me pidió Le mandamos un saludo Allá A todas las chicas De No A todas De México ¿Eh? Gracias Lo había escuchado usted Por eso esperaba A todas las amigas Es Tijuana Donde tiene sus amigas De Tijuana En el bar Y en los boliches Le manda un beso Dice que Cuando el dólar Vuelva a estar a tiro Vuelve a ir Por ahora No va a ser posible ¿Quiere mandarle un beso A alguien en particular O está bien con ese mensaje? En general En general Muy bien Yo también lo quiero Poneme Poneme la música Que escuchaba el negro en Tijuana Vamos 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 Qué linda persona ¡Eso! Vamos Cristian Vamos Los broncos Carajo Que me harán Recordarme Ahora voy a marcharme Solo decidiste No comprendo Y me alejo Sin antes Decirte Porque duró Nuestro amor No me siento feliz All the night All the night All the night No te iré Champagne Choco Muy bien Un beso grande A Margarita Susana Gabriela All the night Luciana Las amigas del negro All the night All the night Mando un beso grande All the night La Peti Bueno a todas A todas Beso de parte Del negro de los santos Bueno ahora si Sabes que nuestro programa Sale en México Les mando un abrazo A todos los hermanos mexicanos Bueno Che Estoy bien en esta altura Si Miren Estamos tranquilos Si hay que hacer Un poquito de tiempito Miren Las tapitas Esto es lo mismo Estirás No se te ocurra Cortarlas ahora Ponemos un papel film O una bolsita plástica Y guardamos en la heladera Algunas cosas a saber Suponete que hace mucho calor Tu masa se pega en la mesada Está Hay mucha temperatura en tu cocina Y no hay forma Sacás de la heladera Y rápidamente las masas se calientan Recuerden que lo mejor Que pueden hacer en casa Es directamente estirar la masa Sobre estas bolsas De tiro Tipo de supermercado Ponés una arriba Otra abajo ¿Sí? Podés utilizar las reglas Las reglas nosotros llamamos a Unas maderitas O metálicas Donde tienen X cantidad de milímetros El espesor Donde las pones al costado Y se usan a modo de riel de tren ¿Eh? Van por arriba Y no llegan Una vez que Vos estiraste la masa No se estira más Porque no lo permiten las reglas Entonces la masa Queda muy bien estiradita Digamos perfecta Eh Asegúrense de que se despegue La bolsa plástica Se despega fácilmente Y entonces directamente Lo que hacemos es Ir cortando Nuestras tapitas Mis queridos Pueden cortar las tapas Enfriarlas Si ves que se calentó la cosa Antes de manipularlas ¿Eh? Cada vez Que yo agarro La tengo que despegar Y demás La deformo Entonces prefiero La que no se despega Dejarla un ratito Para tratarla posteriormente O enfriarla primero ¿Sí? Y después agarrarlas ¿De acuerdo? ¿Sabe dónde queda pegada? Donde la masa Ya se empieza a calentar Del costado izquierdo Estaba más caliente Entonces Queda más adherida Bien Bien De los santos Por favor Ya que le pasamos Todos sus anuncios Sus saludos Gracias ¿Sí? ¿Nos podría decir ¿Nos podría decir Qué temperatura Y qué tiempo de coxo? Para las tapitas Temperatura 180 grados 4 minutos ¿Cuánto? 4 minutos 4 minutos 180 grados Perfecto Es finito eso Se cocina Los recortes ¿Los puedo volver a utilizar? Siempre Siempre Los superpongo Los enfrío Los vuelvo a estirar Y los volvemos a utilizar Bien Superponer es esto Si ve que me voy un segundo Lo dejo al Peque Tengo que ir al control A hablar con Romairone Un toque ¿Me deja un toque? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Pero por distanciamiento social No, no Esta sí Con comunicarle una cosa Nada más Ah Usted es jefe Y bueno Vení que va a cobrar A los dos Peque Vaya, vaya Tranquilo Si escuchamos Grito Después Bueno Se va la cocción Entonces 4 minutos Buena temperatura Las tapitas Esencialmente Quedan así Como las ves acá ¿Sí? Ligeramente doradas En la base Si ves un dorado Lo ves alrededor Bien No en el centro Nada más No en el centro Y si están muy doradas Se pasaron ¿De acuerdo? Bien Vamos a hacer así Vamos a agarrar Tapita Dulce de leche Los pueden cargar Un poquito de más Si quieren ¿Sí? El negrito Fue a llevarle Los alfajores Al control ¿Eh? Llevó la masa Para allá Se le escondieron Todos Si tuvieron una cámara Nos vamos para allá Yo también me quiero divertir ¿Eh? No tengo cámara móvil hoy Claro Es que no tengo la cámara Porque de los santos se fue Ahí vuelve Porque no se animó Ah Lo están Chuseando Bueno ¿Membrillo es solo? Membrillo Con unas nueces El dulce que más les guste Sin ningún problema ¿Eh, Calu? Va a cualquiera Que nos guste Muy bien Están diciendo Ah, no Ahí está Ah, dicen que no se animó Por el Mejor Haya paz Por favor Que es lunes Claro Se metió dentro De un tacho de basura Es chiquitito Vanos Bien Estos son los alfajorcitos Voy a hacer un baño rápido Después me dedico A hacer todo lo que viene Eh Miren Tengo acá Eh Azúcar impalpable Vamos a Mezclame Chinito Estos son 50 Y 300 de azúcar 300 de azúcar Impalpable O en polvo Como se le llama Y le estoy agregando Agua hirviendo 50 gramos 50 a 300 Es aproximadamente La cantidad que necesitamos ¿Sí? Ahí está Ahí está Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Acá en esta ¿No? Sin problema Hoy uno un poquito Más chiquito Es Bien Es Bel futuro Vidente Como Godoy Como Fabiancito Que le mando Un abrazo ¿Por cuánto arreglamos? Sí Este me lo regaló Godoy Gracias Godoy Por el regalo La verdad que es útil ¿Cómo estás al pedo, no? ¿Qué pasa con esas declaraciones? Ahora claro Como se turnan para laburar Entonces vos te das la cabeza Para más, boludez Está muy agresivo Miren Miren, ¿les gustan? Se pone nervioso Y empieza a gritar Vamos Bueno Este quiere el chino Que lo haga El triple Triple alfajor Miren esto Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo Ahí está Bueno Esto es lo único que tenemos que hacer Es que No, este Lo digo en serio El regalo de Godoy Es útil Así son los profesionales Para bombonería Para bañar Son Son No No es con un tenedor Sino es Dos filamentos de acero Muy resistentes Que casi no marcan el bombón Para levantar Está rico Y que vos puedas sacar el excedente De El chocolate Estos golpecitos son Por si tiene burbujitas Que desaparezcan Saben que en algunos En algunos productos Es importante Cubrirlo arriba y abajo Para que no entre el aire Y de esa manera Un buen alfajor Cuando lo abrís Se mantiene bastante tiempo Vieron que no se refrigeran Están en las cajas Vos cuando lo abrís No Es un desperfecto Algo que falló Cuando le ves En un lugar Que falta El que Falta la cobertura El chocolate El glaseado Que le pongas Y ahí se mete El oxígeno Y hace desastres Lo seca Y demás La idea es que Ese chocolate Lo cubra totalmente Para aislarlo De que Del exterior Que no se seque tan rápido Que se conserve más húmedo Etcétera Etcétera Por eso glaseado Es importante ¿De acuerdo? Buen dato Bueno Vamos a avanzar Rápidamente Hacia Lo que viene Que es que ¿Qué? El pollo Pollo a la lata Y sus guarniciones Bueno vamos ¿Les gustan? Sí Alfajorcitos Si quieren en este momento Este es el que hice El triple Le ponen Los marcan Por ahí decir Bueno el que tiene nuecesitas Es de membrillo El que no es el de dulce de leche Porque después no los distinguís bien ¿De acuerdo? Ariel Rodríguez Palacio Hagamos algo Hagamos una cosa Chicos Esta es la polenta De quinoa Y zapallo O calabaza Este es el recipiente Tal cual habíamos llenado Nosotros recién Les dije que el papel fin Lo pueden desprender Y no desperdician A lo sumo Un cuchillito por los bordes Ni hizo falta Y ya tenemos el producto Para poder Hacer cubitos Que vayan al horno O por ejemplo Podríamos cortar Estas fetitas ¿Sí? Y hacer estos bastoncitos O medio bastones ¿Sí? Se ven ahí Podemos hacer medios bastones Ahí Vamos cortando ¿Pueden ser más grandes? Sí Pueden ser del tamaño Que a ustedes Más les guste Desde ya Ahí Ahí vamos Una vez que tenemos Vamos a hacer que este Nos quede mejor Ahí Miren Por ejemplo Puedo poner apenitas Un poquitito de aceite Sí Un papelito Apenitas Un poquito de aceite Y los vamos a calentar Y dorar Y vamos a ver Que si la receta Está bien hecho Esto ahora No se va a volver Una crema Van a quedar cremosos Pero poder Conservar la forma Bien Uno de los muchachillos Me va a dar una mano Ahí Mientras que yo Quiero un cachito Sin ningún problema Si te lo querés sacar Esto de encima Asadera de horno Un poquito de aceite arriba Lo llevas al horno Y punto Quedan bárbaros También No hay ningún drama Esto es muy rico Y por ende Quedan ricos Si los pruebo ahora en crudo En crudo Que están cocidos fríos Tienen que ser sabrosos ¿De acuerdo? Muy bien Muy bien De los santos Habla con el ídolo Con mi ídolo El único hombre Que pudo engañarlo A flores Está ahí Muy bien ¿De qué estás hablando? Marianito Después nos va a dar Las clases pertinentes Como hizo Para semejante hazaña Ídolo Ídolo total Che Hacemos el pollo a la lata Miren Lo que hago es lo siguiente Tenemos Por un Especias Las que más les gusten Algunos dicen Ah Onda peruana Con algún ajicito Y demás Nosotros vamos a hacer Esta mezcla Que bueno Muchas de las cosas Las pueden tener Y les cuento Cómo sustituirlas Ají molido Para Banus Un poquito de comino Dale nomás No, no es Bueno Es comino Pero con gusto Un poquito más anisado Yo creo que Por ahí se mezcló Con algo Pero La idea es comino Le siento gusto anisado Porque acá tengo semillas De Estas son de hinojo ¿Sí? Semillitas de hinojo O anis Le pueden poner directamente Están picaditas Groceramente Vamos a poner Un poquitito De pimienta De cayena Dije bien O pimentón picante ¿Sí? Y pimentón dulce Que puede ser ahumado Si les gusta el sabor Le ponemos Pimienta Y buena cantidad de sales Como para condimentar El pollo A esta mezcla Le voy a agregar Manteca Se puede hacer una pomada O directamente fundirla También si les gusta Un poquito de aceite Que puede ser mezcla Oliva Y con esto Con esto Es que yo Voy a armar O a A ponerle en mi pozo El sabor Vieron que acá Estoy separando Lo que estoy haciendo Les cuento Separando un poquito La piel del pollo Para ir con el condimento Por adentro Ahí vamos Ahí Masajito 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 Acá adelante Lo mismo Es para que Se saborice Ahí Lo pones bien ahí Saborizas No es inofensivo Este condimento Lo saboriza mucho Puedo hacer un par Los puedo dejar Un buen rato Después con todo El saborcito Muy bien Le gusta hasta ahí Miren Ahora Como Lo único que verifiqué Antes Es que no tenga pulmones Ninguna vísera interior Eso es todo Este Lo pongo tomando sol Vieron Como trato de poner Las alitas Hacia atrás Vieron acá Que esto está funcionando bien ¿No? Mirá Negrito Se van dorando De un lado Del otro Sin problema Y van bárbaros Los bastoncitos De polenta Bueno Vamos a hacer algo Espero que no hayan Hecho la gracia De Batirlo Esto No Ahí va Ahí va Momento De un sonido Siempre hay un gracio Sentado Ay Por favor Antes bailaba Sobre la lata El pollo El pollo no baila Venga Gendarme Atrás del decorado A bailar Vamos 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 Que si no No llego Porque les quiero mostrar Algo de la ensalada Que está espectacular Gendarme Para agarrar el pollo Que baila Como hizo antes El pollito Que baila Si tu viejo Zapatino Salva y la lata Sí Salva y la lata Por favor Y las palitas Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahora Arre los pollos Es todo suyo Al horno Amigos Abrí la lata Era de cerveza Esa lata de cerveza Va a quedar consumida Casi al final De la cocción Porque va a empezar A evaporar Dar humedad Por adentro Saborizar Y por el otro lado El horno Lo va a ir secando Por afuera Pollo a la lata De eso se trata Tiempo de cocción De un pollo a la lata Hora y media Para que quede impecable ¿De acuerdo? Si lo cocino Mucho más tiempo La humedad Hace que se ablande Y básicamente Se termina desarmando Porque queda tan tierno Que se desarma Sutilmente Les vamos a mostrar La lata De abajo Hay un chivo ahí Espectacular Acá faltaba Bueno Dame un bolsito Un bol Un bol Un bol Chicos Cebola Cebola morada Cebolla Esta ensalada Es muy rica Lentejas ya cocidas Cebolla morada Tomate Si tienen Un poquito De mango Si hay mango Si no hay un mango Pero el mango Pero el mango Le da frescor Y acá pongo Vinagre Mostaza Vinagre Mostaza Mostaza Sal Sal Aceite Faltaba todo Nene Un poquito De azúcar O miel Esperá Sorry Sorry Que no puedo Esto que prefiero Ahí está Ahí está Ahí está Gracias Buen condimento Un poquito de azúcar O miel Mezclamos Y ¿Les gusta lo picante? Si Bueno Lo pongo en el centro Este Este que es picante ¿Cómo se llama este? Es jalapeño No es rocoto Larguito Así que Buena ensalada Buenos pollos Vamos a agarrar Bastoncitos Los vamos poniendo No, pero tuve que sacar la lata ¿Eh? Se ve la marca Y bueno Es esponja Qué rico se ve ese pollo Muy bien Miren No Un pollón Pollito Un pollón Esperá Por las dudas Porque algunos Ay, no queda bien No queda tierno Mirá Lo corto a la mitad Sin problema Lo trincho ¿Eh? Mándame polla Pollito A la cerveza A la cerveza Espectacular Chicos Espero que les guste ¿Eh? Si quieren Con esta ensalada Lo acompañamos Chicos Les puedo decir algo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los bailarines? Por Dios Les quiero decir primero Gracias al equipo Por la buena onda Gracias a todos Buena ensalada Con pollo Los bastoncitos Son un lujo De polenta Gracias a los dos Está haciendo el baile Del pollo Ya que se hacen loco Baile de pollo Gracias Calus Gracias a todo el equipo Gracias a vos en tu casa Por siempre apoyarnos Nos estamos viendo mañana Mañana a las 10 de la mañana Estamos Pasala lindo Quedate que están los chicos Del noticiero Ya para informarte Chau Hasta mañana A comien A comien Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana